¿Qué es la distribución de la renta de un conjunto de asistentes a un concierto? De balas perdidas es la siguiente, tenéis una tablita con los ingresos en intervalos y con su frecuencia absoluta, de 0 a 1.000 pues hay 5 personas, de 1.000 a 5.000 pues hay 25 personas y de 5.000 a 100.000 euros pues hay 20 personas. Y se trata de hacer todo. En este caso, como os recordaré más adelante, que hay un conjunto de medidas que se calculan exactamente igual que cuando tenemos datos que no están agrupados en intervalos, lo que vamos a hacer es simplemente calcular aquellas cosas que son distintas. Entonces, empezamos, hacemos la tabla de frecuencias que siempre es más o menos igual, simplemente en este caso vamos a calcular la frecuencia acumulada, que sabéis que es acumulando las frecuencias absolutas, por lo tanto de 0 a 1.000 tenemos 5, de 1.000 a 5.000 tenemos los 5 anteriores y estos 25 a 30, y de 5.000 a 100.000 pues tenemos los 50. Calculamos también, en este caso siempre está bien cuando tenemos los datos en intervalos, está muy bien calcular la marca de clase desde el principio, que sabéis que es el centro del intervalo. Bueno, pues en este caso, en el primer intervalo, pues el centro es entre 0 y 1.000, pues 500, en el segundo caso, pues entre 1.000 y 5.000 el centro está en 3.000, y en el tercer caso, pues entre 5.000 y 100.000 el centro está en 52.500. A partir de aquí calculamos las medidas de centralización, la moda, el intervalo donde más datos hay, es el segundo intervalo, el que va de 1.000 a 5.000, pero a partir de aquí sabéis que tenemos que aplicar una fórmula. Aplicamos fórmula y sabemos que es extremo inferior, 1.000, más amplitud, diferencia entre 5.000 y 1.000, por lo tanto 4.000, por frecuencia absoluta acumulada del intervalo, o frecuencia absoluta, perdón, del intervalo posterior, que es 20, dividido frecuencia absoluta del intervalo anterior, 5, más frecuencia absoluta del intervalo posterior, 20. Cuando hacéis esto, os dará 4.200. Esa es la moda. La media, pues se calcula igual que cuando tenemos datos no agrupados, simplemente que utilizamos la marca de clase. Por lo tanto, 500 por 5, más 3.000 por 25, más 52.500 por 20, dividimos entre 50, y eso son 22.550. En cuanto a la mediana, primer paso, localizamos el intervalo donde está la mediana, y para eso hacemos n medios, 50 entre 2, eso es 25, y sabemos que el dato 25 lo tenemos en el segundo intervalo, porque en el segundo intervalo tenemos desde el dato 6 hasta el dato 30. Pues a partir de aquí, aplicamos la fórmula que conocemos con ese segundo intervalo. Por lo tanto, extremo inferior de ese intervalo, que es 1.000, más amplitud, 4.000, más n medios, que ya sabemos que es 25, le restamos a n medios la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, que es 5, y dividimos todo por la frecuencia absoluta de ese intervalo, que es 25. Cuando hacemos eso, nos dará también, como en el caso de la moda, 4.200. Medidas de posición, de nuevo, haremos un par, porque se calculan todas con la misma lógica que la mediana. Vamos a hacer en este caso, pues el cuartil tercero y el percentil 10. Cuartil tercero, 75% de 50 datos, eso es 37,5. El dato 37,5 está en el último intervalo, ese que va de 5.000 a 100.000, porque ese último intervalo va desde el dato 31, pues al dato 50. Y a partir de aquí, aplicamos fórmula. Extremo inferior, 5.000, más amplitud, 95.000, que multiplica a 75 por 150, que es 37,5, menos frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, que es 30, dividido frecuencia absoluta de ese intervalo, que es 20, eso es 40.625. Y en cuanto al percentil 10, pues 10% de 50, eso es 5. El quinto dato es el último dato que hay en el primer intervalo, por lo tanto, cogemos el intervalo que va de 0 a 1.000, y a partir de aquí, pues extremo inferior 0, amplitud 1000, 10% de 55, frecuencia absoluta del intervalo anterior, como no hay intervalo anterior, es 0, frecuencia absoluta de ese intervalo 5, por lo tanto, el percentil 10 es 1000. Y a partir de aquí, todas las otras medidas, tanto las de dispersión, como las de simetría, como las de curtosis, se calculan exactamente igual que cuando tenemos datos que no están agrupados, simplemente que para nosotros ahora, el dato XY es la marca de clase. Vamos a poner un ejemplo en el caso de una medida, para que veáis que es exactamente igual. Pues por ejemplo, la varianza. ¿Cómo calculamos la varianza? Pues de nuevo, dato menos su media al cuadrado por la frecuencia absoluta. Lo sumamos y dividimos entre el total de datos. Para el primer intervalo, cogemos la marca de clase, 500, le restamos la media, 22.550, elevamos al cuadrado, multiplicamos por 5. Segundo intervalo, 3.000, marca de clase, menos 22.550, elevamos al cuadrado, multiplicamos por 25. Tercer intervalo, 52.500, marca de clase, menos 22.550, elevamos al cuadrado, multiplicamos por 20. Sumamos todo eso, dividimos entre el total de datos, que son 50 en este caso, y eso nos dará ese valor que tenéis ahí. ¿Ok? Gracias. 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 Gracias.